Nos vamos muy reconfortados y muy contentos por todo lo que hoy hemos podido recoger acá en el Congreso. El Frente de Defensa por la Dignidad y Libertad de Chancay, Fredelich, lograron reunirse con más parlamentarios de diversas bancadas, esto por mediación de la congresista Vivian Bolivus, en preocupación de las múltiples afectaciones de la obra del megapuerto. Para ver justamente una moción que se había presentado en la Comisión de Transportes, hemos llegado a un buen puerto en el sentido que ya se ha realizado en la agenda, todo eso gracias a la participación de la congresista Vivian Bolivus, quien ha estado con nosotros toda la mañana, hemos estado coordinando con muchos congresistas. Un solo congresista no podría abogar por un amplio caso, es por ello que se otorgaron facilidades a los representantes chancayanos. La finalidad es que las investigaciones se profundicen, que los daños sean resarcidos y que las consecuencias ambientales sean abordadas. Todo esto desde la Comisión de Fiscalización y la Comisión de Transportes. Muy agradecido a la congresista Vivian Bolivus por ser ese nexo del pueblo con las autoridades, en búsqueda de la justicia para nuestro chancay, de buscar siempre la tranquilidad que siempre hemos tenido. Además se buscó que más legisladores se sumen al apoyo en la moción presentada, la cual establece crear una comisión investigadora multipartidaria. Mientras tanto se logró el compromiso de los congresistas Guerra García, Padilla, Chirinos, Luque, Aragón, Portalatino y Bazagnarro. La congresista está haciendo sus funciones a carta cabal. Ha sido un día muy productivo. Hemos logrado que ingrese el documento a la mesa directiva del Congreso de la República del Perú, amigos. Atendido de la mejor forma y haber conversado con muchos voceros de muchos partidos. Hasta llegar justamente a un dictamen final. Y sobre todo que en Chancay se pueda justamente dar la justicia que se quiere esperar. Mientras tanto la legisladora Olivos viene abordando una serie de pedidos en protección del medio ambiente. Se recuerda que todas las acciones tomadas no son una oposición a la inversión. Son acciones en contra de las afectaciones y en cumplimiento de las funciones de fiscalización para beneficio de la población. Gracias.